¿Alguna pregunta? No estás nada bien. Te podrás quitar el sabor con esto. Bueno, Charlie y yo nos pusimos así en el viaje en barco desde San Diego. Sabes, no hay dónde navegar en Arizona. Estas píldoras en verdad ayudan. ¿Quieres probar una? ¿Qué haces aquí? Solo trato de ayudar. No hablo de eso. Te refieres a qué hago con este uniforme. También es mi guerra, sargento. Peleo por mi tierra, por mi país, por mi gente. No es tu pueblo lo que me preocupa. Escucha, Enders. Soy un transcriptor. Me toma dos minutos y medio hacer lo que tú sueles hacer en una hora. Y alguien de mayor rango que tú cree que eso vale algo. Recuérdame tomarte el tiempo cuando haya balas sobre tu cabeza. ¿Qué es lo que te sucede? 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 First, to fight for right and freedom, and to keep our honor clean. We are proud to claim the title of United States Marine. First, to fight for right and freedom, and to keep our honor clean. Y llámame en la mañana. ¿Vas a estar aquí en la mañana? ¿Te vas sin siquiera invitarme un trago? Deberías avergonzarte de seducir a un soldado. ¿Qué tomas? Podría tomar, no sé... Tomaré un trago de algo. Ron. Eddie, tráeme un ron. Mejor dos. ¿Me acompañas? ¿Por qué no? Gracias. Bien. Entonces, por la guerra. Y es la japonesa de Saipen. Junio 16 de 1944. ¡Tomen esos hombres, andando! ¡Tomen esos hombres, andando! ¡Vamos! ¡Chafting! ¡Avanse! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muévanse! ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido, rápido, apáguenlo! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo lo hago? Lo estás haciendo muy bien. ¡Adelante! ¡Detrás de mí, Yoshi! ¡Malditos bastardos! ¡Nos sacaremos de aquí! ¡Te dije que te quedarás atrás! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Hijos de perra! ¡Malditos! ¡Martino, cúbreme!